Soy Andy Herrera Gallardo de la Institución Educativa Amigos de Jesús. Ante ustedes mi poema, El Nacimiento de la Libertad. Hoy quiero conmemorarte, mi Trujillo siempre amado. Aunque solo soy un niño, vengo a expresarte todo mi cariño. Desde tus orígenes, huiste escogida como aquella perna escondida que brilla en la oscuridad para todo el Perú, ¡oh, mi gran ciudad! Desde Chan Chan hasta tu Templo de la Luna. No hubo pueblo ni nación alguna donde se baile mejor la marinera. Mi ciudad de la eterna primavera. Mi querido Trujillo de siempre, recordando estoy tiernamente aquel año de 1820 que se agritó la libertad de tu gente. Desde tus balcones coloniales, se gestó la libertad, confundiéndose miles de gritos amicales en un abrazo eterno de amistad. En la Casa de la Emancipación, con mucho entusiasmo y decisión, don José Bernardo de Tagle a la causa patriota se sumó y a la independencia del Trujillo proclamó. Naciendo así, la libertad, mi gran y hermosa región, tierra de haya de la torre y fecundos escritores, quienes cantaron mil amores para toda la nación. Hoy, unidos todos como hermanos dispuestos a reconstruir nuestra patria con las manos para que todo el mundo contemple a mi región la libertad. Desde ayer, hoy y para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!